Gracias, Amado, gracias a todo el equipo de producción. Miren, no voy a hablar ya del discurso del presidente, porque lo considero un discurso vacío, de repetición de muchas cosas, y un discurso de refrendar lo que vienen haciendo los gobiernos pasados. Bueno, entonces critica supuestamente el endeudamiento de los gobiernos pasados, pero entonces lo que hace es que continúa las obras que estaba haciendo el gobierno pasado, lo que corresponde o lo que significa una contradicción olímpica. Y otra cosa que luego hablaremos, vamos a traer un economista, ojalá pudiera ser esta semana o la próxima, bueno, ya será la próxima, para hablar de esos términos. Miren, lo que sí quiero hablar es sobre esto. Les prometí ayer que le iba a traer las pruebas del abuso que está cometiendo el Ministerio Público con un ciudadano de San Francisco de Macorís. Yo quisiera que Israel, ahí le mandé la foto, me coloque la última foto que le envié del atleta Carlos Rodríguez de San Francisco de Macorís. Y mírenlo ahí. Mírenlo, usted lo conoce. San Francisco lo conoce, es un atleta de aquí de San Francisco, es entrenador de atletismo. Ustedes lo ven ahí en el estadio, en campo y pista, entrenando a los muchachos. Además que es, imparte educación física en el Liceo Manuel María Castillo, todo el mundo lo conoce. Este ciudadano Franco Macorísano, tiene unos allegados, ¿verdad?, allegados a él, que en un video, en el tiroteo del sector San Martín, quisiera que... En el tiroteo donde salieron tres fallecidos en el sector San Martín, a ellos se les ve, no disparando, sino ellos estaban sentados, estaban en el lugar donde fueron agredidos. Y se les ve a varios allegados del amigo Carlos que sacan armas de fuego. La policía lo identifica y dice, mira, que aunque ellos no tiraron, pero se ve que sacaron armas de fuego, y la policía tiene el deber de investigar a todo el mundo. Efectivamente, cuando inician los interrogatorios y la búsqueda, él decide entregar a estos jóvenes, que son allegados a él. Y cuando va al cuartel, que los entrega, le dice el Ministerio Público allá en el cuartel y la propia policía, el DICRIN, mira, ellos aparecen con unas armas de fuego. Ya que tú lo entregaste, háblate con ellos para que te digan dónde están esas armas y entreguen esas armas. Efectivamente, como es un hombre responsable, habla con los muchachos y le dice, ¿dónde están las armas para que las entreguemos? Los muchachos acceden, entregan las armas, le dicen dónde están, él va y busca las armas y se las entrega al DICRIN. Oigan esto, oigan, estos pueblos, para que ustedes vean lo que es el Ministerio Público, y cuando él va con las dos armas, el DICRIN, ¿adivinen qué? Lo dejan preso y le hacen un expediente. Vamos a entrar al expediente ahora, para que ustedes vean. O sea, él está colaborando y viene y lo agarran preso ahí en el cuartel y le dicen, mira, usted está preso por porte ilegal de armas. No me cree a mí. Tengo la resolución del tribunal y tengo aquí el expediente. Dice aquí, vamos, echen para acá muchachos, porque esto tenemos que denunciarlo, y esto hay que darle duro. Dice aquí, la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorí, Provincia Duarte, al magistrado juez de la Oficina de Atención Permanente, licenciado Ellington Santiago Villar, Ministerio Público, lo voy a mencionar con su nombre, para que sean responsables. Y luego voy a decir quién firmó esto. Y dice, en virtud de, dice aquí, el imputado Carlos Antonio Rosario Núñez, el atleta que le acabo de mencionar, el entrenador, dice, de sus generales, hechos que fundamentan la solicitud de medida de coerción. Oigan esta vaina. que en fecha 6 de mes de julio de 2021, siendo las 11.18 AM, fue apresado, ¡enfragante delito! Oigan, el imputado Carlos Antonio Rosario, momento en que este se presentara a la casa de guardia del Dicrín, ¿están oyendo? Se presentara a la casa de guardia del Dicrín, del cuartel general de la policía de San Francisco de Macorís, llevando en su mano derecha la pistola marca ilegible, calibre 9 milímetros, serial número 97-6473, con su cargador y la, con su cargador, coma, que no se la pusieron, por ahí lleva la coma, y la pistola marca Versa, calibre 9 milímetros, serial número tal, 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 a nombre de fulano y tal, ya eso no es necesario que ustedes lo vean. ¿Y qué dicen ellos? Señores, esto es grave. ¿Qué le piden? Al juez. ¿Miren? Que el imputado Carlos, le sea aplicada como medida de coerción, la contemplada en el numeral séptimo, aquella que yo tanto critico, la más grave. La que solamente está dirigida a los casos excepcionales, le piden ese de una vez. Hay ministerio público, hay ministerio público independiente, miren lo que hay. En el numeral séptimo del artículo 226, correspondiente o consistente, en prisión preventiva, por un periodo de tres meses, para ser cumplido en el centro correcional de Vista al Valle. Vamos aquí, que esto no se acaba. Miren el acta de registro de personas. La fecha, 6 de julio, el suscrito, Capitán Jorge Quelloque Hernández, acompañado por el mayor Dauri Terrero Márquez, dice, en su condición de testigo, que hemos advertido y notificado al señor Carlos Antonio Rosario Núñez, dominicano, general, bla, 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 a quien, al momento del registro, que se encontraba en la casa de guardia del DICRIN, de la Policía Nacional de San Francisco de Macorís, y a quien procederé a registro de personal, ¿verdad? Y dice, portando, porte de arma ilegal, de fuego, señores, y dice, aquel mismo se le ocupó en su mano derecha la pistola, marca tal, 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 que yo leía, a que acabo de leer. Dice, vamos a ver, vámonos, ¿quién firma esto? Dice que aquí, las personas registradas se negó a firmar, pero claro que se negó a firmar. Ah, pues le va a dar adquiescencia a esto, a esta arretería. Y aquí, el mayor Dauri Terrero, que era testigo de la actuación, y firma el capitán Jorge Hernández, actuante. Vámonos al acta de arresto. Dice, en San Francisco de Macoría, la 11 y 18, el día 6 de julio, el capitán fulano de tal, que ya mencionamos, he procedido a poner bajo arresto al ciudadano Carlos Antonio Rosario Núñez, dominicano de General Estales, quien al momento del arresto se encontraba en la siguiente dirección, en la casa de guardia del DICRIM, del cuartel de la policía, por el hecho que al momento de su arresto, dice aquí, haberse presentado a la casa de guardia, del cuartel, vamos a ver, llevando en su mano derecha la pistola tal, 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 tal. Vamos a ver qué dijo el juez, porque esto no es a lo loco. Atención al amigo que me llamó ayer, Manuel, no me acuerdo el nombre, para que usted vea algo que dice el juez, que yo quiero que a usted se le quede este mensaje grabado en su mente. Manuel Grullón de Blake, creo que se llama, una persona que me escribió ayer. Miren lo que dice el Ministerio Público. Que en fecha, esto es mi interés público, en fecha 6 de julio, fue apresado en flagrante delito Carlos Antonio Rosario Núñez en el momento en que éste se presentara a la casa de guardia del licrín del cuartel de la policía, llevando en su mano derecha la pistola marca elegible, tal, 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 tal. O sea, seguimos aquí. Miren lo que le piden. Pretensiones de las partes. Que en cuanto al fondo, le pidieron esto al juez, son tan descarados, que en cuanto al fondo, se le imponga la medida de coerción establecida en el numeral 7 del artículo 226 del Código de Proceso de Penal Dominicano, consistente en prisión preventiva por espacio de tres meses. ¿Qué dice la parte, la defensa? ¿Qué dice el propio acusado? Yo lo que estaba era colaborando, mírenlo aquí, le estaba colaborando el Ministerio Público. Vamos a ver lo que dijo el juez. Dice el juez, qué bueno que el juez se dio cuenta de esto, porque tenemos que comenzar a cambiar el sistema, si no vamos a caer todos presos y después no va a haber quien nos saque, hasta los abogados van a caer presos. Dice el juez, resulta ilógico que no siendo un hecho controvertido en el tribunal, que el imputado era militar y deportista, se presentara al cuartel de la policía con dos armas ilegales para ser arrestado. Oye, repito, atención Manuel Grullón, de Blei, escucha esto para que me entiendas ahora. Resulta ilógico para el juez que no siendo un hecho controvertido en el tribunal, que el imputado era militar y deportista, se presentara al cuartel de la policía con dos armas ilegales para ser arrestado y dice, y a esto que yo quiero que usted como ciudadano le ponga atención, que los jueces no estamos obligados a creer lo que ningún ciudadano común con una lógica elemental creería. Es decir, te dice que el juez no está para creer lo que creería la mayoría de la gente. No, por la lógica de la experiencia y por su experticia. La máxima de la experiencia. Y por la lógica y por su experticia. Como yo digo, que Amado, como profesional del derecho, no está obligado a creer lo que creería el populacho, la valla. No, porque es un profesional del derecho y es un técnico del derecho. Como tampoco lo puedo hacer yo, yo no puedo hablar por boca de ganso, ni puedo hablar del derecho. Como habla la valla, como habla el populacho, como habla la sociedad allá afuera. No, porque soy un profesional del derecho y eso es lo que dice este juez aquí. Repito, dice que los jueces no estamos obligados a creer lo que ningún ciudadano común con una lógica elemental creería. Y pregunta la jueza, ¿cómo es posible que soliciten prisión preventiva a una persona que en su defensa material ha establecido que fue a entregar a su allegado, ¿verdad? Y su sobrino y que estando en el cuartel salió a relucir que ambos tenían armas ilegales y él establece que como padre responsable buscó y entregó dichas armas, lo cual no puede visualizar el tribunal que sea un ilícito penal cometido por el imputado. ¡Brillante ese juez o esa jueza! ¡Felicidades! Se dio cuenta del tigeraje que le quisieron armar a este señor. Pónganme la foto del deportista. Porque hay que decirle la verdad en su cara. Esto es una charlatanería. Una charlatanería del Ministerio Público que se prestó y de todo aquel que firmó y que formó parte de esta vaina. Porque no tiene otro concepto. A mí me da asco. Y voy a buscar quién fue que firmó esta solicitud para decírselo al pueblo. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Voy a buscar quién firmó esta solicitud de prisión preventiva. Benedicto Reposo. Mírenlo aquí. ¿Benedicto? Benedicto Reposo. No, no, no. Dice ahí. Pero no sé no su apellido. Dice Reposo. Benedicto Reposo que aparentemente firmó de orden por Ellington Santiago Villar que no lo conozco. Ministerio Público miren el sello aquí. Buen muchacho. No sé quiénes son. Sí, yo lo conozco. Pero como no fue Ellington Santiago que firmó yo lo libero porque no fue el que firmó. Aquí firmó Benedicto Reposo que no sé quién es. Y entonces Reynoso, Reynoso. Ah, Reynoso. Benedicto Reynoso. Reynoso. Qué mal escrito está esto. Pero bien. Se sufirma. Reynoso. Bueno, se entiende pero sí es sufirma. Tiene razón. Benedicto Reynoso. Atención Benedicto. Él quiere que... Así no podemos avanzar como sociedad. Así no. Por eso te presenté tu firma. Eso es una charlatanería de ustedes. Querer abusar. Querer utilizar al Estado para abusar. ¿Y qué dijo el juez? ¿Cuál fue la decisión? Ven, pómalo aquí para que la gente lo vea. Qué bueno. Libertad pura y simple. Libertad pura y simple. Libertad pura y simple. Qué bueno. Le salió el tiro por la culata a ustedes con ese tigeraje. Grupo de sinvergüenza todo el que actúa en esto. Se lo estoy diciendo con todo el dolor que representa a un dominicano. A un dominicano que defiende a su pueblo. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que hacen cuando tienen el poder. A eso que yo me refiero con la patana llena de cemento sin freno que el poder tiene el Estado tiene todo el poder para avasallar al ciudadano. Si este caso hubiese sido sonoro en los medios el tipo lo dejan preso fácilmente porque los jueces se asustan y una vez ¡Ay! No, no. Si lo suelto me busco un lío. Qué bueno que el juez actuara de manera correcta. Esto es un abuso lo que han intentado hacer con este entrenador. Y ojalá que haya consecuencias. Atención, miren Germán. Salga de su oficina. Salga de ahí de su oficina y vaya a los pueblos a investigar lo que pasa. Esto es una charlatanería que tiene que tener consecuencias. Aquí debería haber gente cancelado y gente suspendida a partir de hoy. Un abuso lo que han querido hacer con este porque mientras tanto está fichado. Mientras tanto está fichado un hombre que lo que estaba era colaborando con el Ministerio Público porque sus allegados estaban metidos en un problema y él como hombre responsable lo entregó y le dijo ¿Dónde están las armas que ustedes tienen? Allí están la voy a buscar y se la entrego y le hacen un expediente. Así no podemos avanzar en la República Dominicana con el Ministerio Público Independiente. Muchísimas gracias.